El fuerte descargo de Elegante tras polémico cruce con Wanda Nara. Elegante está en el ojo de la tormenta por su supuesto ataque de nervios por un gesto que Wanda Nara habría tenido con él. Y es que, el cantante decidió romper el silencio y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales sobre el tema. Al parecer al artista no le gustó nada todo lo que se dijo de él y la blonda. Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás. Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse para ver si es verdad, comenzó furioso el cantante. Y decidió finalizar súper enojado con la prensa, son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse para ver si es verdad. Para mí, son solo a los que les doy la mano y me agarran el codo la televisión. Este año, me hizo bulgingo. Ya van a venir. Cabe recordar que hace algunas semanas, Elegante contó cómo se conoció con Wanda Nara, nada. Éramos dos personas que no se conocían y se fueron conociendo con el tiempo. Todo comenzó por menciones sobre la música. Fue por el tema que hice con Tini. Wanda me mencionó y yo le escribí, no me acuerdo qué. Después así, otro tiempo arrancamos contactando otra vez. Y luego me la crucé por acá. Bueno después pasó todo. Nos encontramos acá varios días seguidos. No pasó nada con Wanda. Todo tranquilo, agregó. Y contó, yo me guardo también algunas palabras porque no quiero que salga nada de mí ni meter la pata. Ni caer en una de las trampas de Ángel de Brito. No estamos calientes por hablar así de cerca. Pueden ser solo dos personas cercanas. Yo sé que buscan que diga algo por eso me da risa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!